Cuando más te parezca que hay momentos malos, dice la Biblia, que a los que aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar a Dios. Este ha salido así. En tu nombre, Señor, vamos a pelear. En tu nombre vamos a enfrentar el problema. Ahora con tu palabra vamos a salir confiados. Esa es la diferencia. Podés enfrentar en este momento cualquier problema, pero lo vas a enfrentar con tu fuerza y lo vas a enfrentar con tu mente. Pero si lo enfrentas en el nombre de Jesús vas a salir confiados, vas a salir en victoria, porque aquel que te llamó de las tinieblas, a su luz admirable, ha salido en victoria. Dice la palabra que salió venciendo y para vencer no conoce la derrota. Y así como el Hijo, así también su pueblo, así también los que le buscan, los que le aman, vas a salir a vencer. Si, Señor, dice la Biblia, que el pueblo estaba enfrente de los miliseos, imagínate, ahora estamos enfrente de los miliseos. No sé si los puedes ver, son grandes los miliseos, personas muy robustas, muy altas. Y el otro pueblo, el pueblo de Israel, también son de una estatura mediana y están detrás de las colinas. Si se miran los unos a los otros, y hay una distancia bien muy prudente, muy grande, pero sin embargo pueden verse, se pueden escuchar algunos insultos entre uno y los dos pueblos. Se pueden ver algunos que hacen moniquetas con las espadas y con las lanzas, provocando, pero aquí está el pueblo escudido y el pueblo cristiano. El pueblo de Dios y el pueblo que no tenía Dios en su corazón, simbolismo del enemigo, de Satanás, de los problemas, de las circunstancias. Y por aquí usted ve a alguien, no sé si lo podés ver en esta noche, pero es un hombre muy alto, parece un monstruo, mirá. Tiene todo acorazado tremendamente, se para delante del ejército de Israel y comienza a insultarlos. Y los de Israel, algunos, comienzan a temblarle las rodillas, otros comienzan a temblarle las quijadas. La lanza que estaba en sus manos, está húmeda con la transpiración de los nervios que tienen. Y aquí está aquel hombre con más de dos metros, inmenso, robusto y bien gordo, y comienza a insultar y a decir que los va a destruir a todos. El pueblo salía a la batalla, pero ¿sabés qué salían? Salían a esconderse, un hijo pequeño, llamado David. Él cuando salía al campo, salía a vencer. Si había pierce en el campo, él iba a pelear para vencer. Y cuando uno sale para vencer, vence. Cuando uno sale para resistir, resiste. Y cuando uno sale para exaltar y glorificar el nombre de Dios, la victoria está asegurada. Así dijo David, tú vienes contra mí con espada, con lanza y con jabalina. Mas yo vengo contra ti, en el nombre de mi Dios. ¡Aleluya! Sí, señor. Él es el mismo Dios. Tal vez estás peleando en esta noche, pero estás peleando solo. O estás peleando con tus fuerzas. O no tomaste en cuenta el consejo de Asa. Tal vez vos sos uno de los que estaban juntos con el ejército de Asa. Que en ese momento se había ido al baño porque estaba muy apurado. Y no escuchó las palabras de Asa. Entonces cuando vio el millón de tío, me dijo, acá nos matan a todos. Pero no sabía que Asa se había conseguido la victoria. Se había contratado un ejército extra. Mirá, en la antigüedad se pagaban ejércitos, como también en la actualidad. Se pagaban ejércitos para que peleen contra enemigos. Y muchos buscaban ejércitos, vecinos, pueblos vecinos, 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 gente que estaba guisada para la batalla. Pero Asa en ese momento contrató el ejército celestial. Así Miguel con sus ángeles salieron a respaldar la batalla de Asa. Y dice que los espíos pues nada tuvieron que hacer contra los ángeles de Dios. Que ahora peguemos y batemos en la iglesia de la Biblia. Entonces Asa dijo, y en tu nombre venimos contra este gran ejército. En tu nombre ahora vamos a enfrentar ese problema. Así una mujer llegó a este lugar. Nadie sabía su situación, nadie sabía qué era lo que le pasaba. A esa sin embargo se la veía bien, sonriente, alababa, cantaba. Había recibido la paz y la bendición, tal vez en esta noche te encontraste aquí. Recibiendo muchas bendiciones de Dios. Pero había algo en su corazón que nadie lo sabía. Era que su madre estaba dominada por el alcohol por muchísimos años. Ya era, mira esa mujer era una mujer grande. Imagínate a su madre habrá estado entrando a la ancianidad. O sea en la ancianidad, pero sin embargo seguía dominada por el alcohol. Tal vez esa mujer peleó. Tal vez le dijo a su madre, mira que te va a hacer mal. O puedes decirle a un alcohólico, mira el alcohol se va a matar y el alcohólico dice, ¿y quién hace? Puedes decirle a un fumador, mira el cigarrillo, se causa cáncer y bueno, ya no nos tenemos que morirse. Les ponen en los patados del cigarrillo el fumar es perjudiciar para la salud. Y lo mismo, fuman más parece. Parece que lo hacen a propósito, así como un nene cuando le dicen, no lo toques. Y lo tocan, y se rían y lo miran a uno y lo siguen tocando para ver qué hace. Así actúa la gente muchas veces, sabiendo que es malo, sabiendo que les va a destruir, sin embargo, lo siguen haciendo. Y esa mujer tal vez le decía a su madre, mira te vas a armar, quizás te va a destruir el alcohol, te va a quitar la vida, vas a morir de cirrosis. Vas a estar prácticamente agonizando un día en una clínica y en un hospital, pero nada podía hacer cambiar el rumbo que había escogido su madre. Dominada totalmente por el alcohol, estaba peleando, su madre quizás tal vez en algún momento intentó dejar. Y hay algunos que hasta acuden a grupos y a terapias y nada pueden hacer porque el alcohol los ha dominado. Se produce como en su mente una adicción y no pueden dejarlo. Algunos dicen la droga es tremendo, pero el alcohol para muchos es más que la droga. No pueden dejarlo por nada en el mundo. Y mientras trabajan, yo conocí gente que mientras están con la cuchara así, y mientras están con el ladrillo, mientras están con la plomada, están un litro de vino. Se termina el litro de vino y siguen, siguen tirando la cuerda, el nivel en la pared, comienzan a hacer el revoque fino, o el grueso, después el fino, y otro frago de vino. Mira, cuando termina la pared, la pared está como ellos prácticamente. Así uno construyó una pared, borracho totalmente, se fue y la pared se cayó. ¿En serio? Es tremendo, así. Yo vi gente, como están dominados totalmente, ni siquiera en el trabajo pueden dejar de tomar. Esta mujer se encontraba en ese momento así. Dominada totalmente por el alcohol, esta mujer ya de edad avanzada, mientras su hija estaba alabando el nombre de Dios, tenía gozo en su corazón, pero tal vez cuando se acordaba de su madre, algo le venía a su corazón como una intranquilidad, una inseguridad. La Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Así lo dice la Biblia, no dicen los alcohólicos, ni anónimos. Acá dicen los borrachos, con nombre y apellidos, porque Dios los conoce bien a todos. Esos no entrarán al reino de los cielos. Pero Dios en esa noche te está dando ese mensaje para que te apretes de esa palabra. Tal vez te estás peleando solo y te vencieron. Quizás tu esposo o tu esposa te dijo, vamos a pelear juntos contra el alcohol y vamos a salir de ese pozo. Y los vencieron a los dos. Tal vez te sientan a tu suegra, a tu suegro, tratando de ayudarte, de conseguirte otro trabajo, porque te despidieron de todos por alcohólicos. Igual los vencieron. Y una familia junta, incluso amistades que al principio tomaban con vos. Y ahora se dan cuenta que el alcohol a vos te cautivó de una manera tremenda. Y ahora ellos se dieron cuenta de que no, su fin va a ser como el tuyo, como el que tal vez está ceñendo en esa noche. Y te dicen tus amigos, mirá, hay que tomar, pero hay que saber tomar, dejá un poco. Mirá, el alcohol los venció a todos. Familia, amigos, a todos. Así esta mujer estaba peleando. Su madre por su lado tal vez estaba peleando. Pero en un momento, ella se animó a creer y a confiar en Dios. Y que escuchó que en la iglesia se ponía una petición en un papel y se lo ponía en un canasto, en una caja. Y se oraba todos los días para que los milagros se ocurriesen. Él se comenzó a pelear desde ese momento en más. Tanó sola, tanó con sus fuerzas. Se dio en el nombre de Dios, así como Asa. Se dio cuenta que el problema que tenía era como el misión de tíope que tenía Asa. Y que nadie iba a poder hacer contra ese gran ejército. Contra ese gran problema nadie iba a poder hacer. Puso una petición así. Se animó a confiar y luego la teníamos aquí en la plataforma diciendo. Mi madre estuvo dominada por el alcohol por 20, 30 años. Y Cristo la libertó. Pelearon todos y nos vencieron. Pero la Biblia dice. Pelearán contra el Cordero. Pero el Cordero los vencerá. Porque él es rey de veces. Y señores, señores. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Y luego dice la Biblia. De esta manera. Dice. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Y dice que Jehová despiso a los tíope delante de Asa y delante de Judá. Y usaron totalmente todos los tíope. El problema les apareció. Ese misión de tíope se convirtió en la nada. Ese problema que parecía tan grande. Un problema que no tenía solución. De la noche a la mañana desapareció totalmente. Así un hombre se le salvó a Jesús y le dijo. Maestro. Tiene el problema que tenía ese pobre hombre. Su hijo estaba endemoniado. Y de repente el hijo comenzaba a tirar espumas por la boca. Imagínate en el colegio. Lógico que no eran colegios como los de ahora. Pero existía una instrucción para los niños. Estaba allí en el colegio. Tal vez. Los niños que están escuchando ese mensaje. Imagínate vos. Así temblado en tu banco. Y que de repente. Se digan. A ver. Mostrame la tarea. Y te empiezan a salir espumas por la boca. Y que comienzas a temblar. A tirarte en el piso. A hablar. Y el diablo comienza a insultar a todo el mundo. Qué vergüenza. Cómo entra el otro día al colegio ese niño. Cómo camina entre sus amistades al otro día ese niño. Delante de los que lo vieron. Solo una ocasión estaba donde la facultad. Si habíamos un examen. Un final o un parcial. No recuerdo bien pero. Que estábamos prácticamente. Más de 150 personas en un aula. No sé si más todavía. Así. Tenés que estar parado. Sentado. En cualquier parte. Y de repente. Mientras estábamos. Haciendo el parcial. Aquella evaluación. Uno que estaba ahí. A dos. Dos bancos. De donde yo estaba. Algo comenzó a pasar. Y se tiró contra el banco. Y se golpeaba. Y todos. Se dieron vueltas. Se paró todo. Nadie sabía. Nadie entendía absolutamente nada. Corrían. Abriendo las puertas. Entraba. Salía gente. Un escándalo tremendo. A ese muchacho le había agarrado un ataque de filercia. Lo que por así se conoce comúnmente por ataques de filercia. Que nosotros sabemos que son demonios. Que se manifiestan y toman las mentes de las personas. Mirá acá también se ve una joven que tenía filercia. No sé. Tenía filercia. No sé. Durante cuánto tiempo. Apenas llegó a la iglesia. A dos o tres reuniones. La filercia desapareció. Y nunca más se la volvió a ver. ¿Quién lo hace a esto? Dios. ¿Dónde? Eso lo hace. Jesús. Ven a saber. En un instante se desvanece. Como la herrina de la mañana. Los problemas. Sí, señor. Mirá. Ese muchacho quedó así. Su problema permaneció en él. Después. Qué vergüenza. Como cuando entramos otra vez al curso. A hacer las materias. A dar nuevamente los parciales o los finales. Así que ese hombre se acercó y le dijo. Señor Jesús. Está en misericordia de mí. Mi hijo. Está endemoniado totalmente. No sé qué le pasa. Tiene espuma por la boca. Grita. Se golpea. Grite. Y a duras penas. Le suelde. Mirá. El demonio. De lástima lo soltaba. Si no. Lo destruía totalmente. Y a duras penas. Logramos. Que lo suelde. Cuando ya está machucado. Por todos lados. Morido. Por todos lados. Entonces. Este hombre dijo. En Cristo. Está la solución. Se acercó a los discípulos. Y los discípulos. Comenzaron a reprender al demonio. Sal. El demonio. Te atro. Y te desato. Y te agarro. Te amarro. Te agarro de la cola. Y te revoleo. Y nada pasó. El demonio seguía ahí adentro. Amén. Pobre hombre. Su confianza. Última. Sabía que si Jesús no le daba una respuesta. No había respuesta para su problema. Mirá vos sabés en esta noche. Que si Cristo no te da una respuesta. Sabés que nunca más vas a encontrar respuesta en todo el mundo. No hay poder más grande que el poder del Espíritu Santo. Y que el poder de Dios. Y si tu problema no ha esa solución en Dios. No busques más. No lo vas a encontrar por ninguna parte. Cuando ese hombre le dijeron. Los discípulos se acercaron. Nadie se animaba a decirle a ese hombre. Tal vez se rodeaban el mismo al otro. Decime vos. No. Decime vos. Bueno. Mire, don. Su hijo está igual. No pudimos sacar al demonio. ¿Cómo? Qué tremendo problema tenía ese hombre. Los discípulos de Jesús reprendieron. Doce. Tal vez hacían fuerza. Se agarraban de las manos. Como una vez hacían. Algunos por ahí. Se manifestó un demonio. Y comenzaban a entrar de uno. Y uno le ponía la mano en la espalda al otro. Y el otro en la espalda al otro. Y el otro así. Hacían un trencito para multiplicar el poder. Mira, el poder no está en tu fuerza. Ni está en el hermano. El poder está en la sangre de Jesucristo. De la fe. Que está siendo derramada por todos nosotros. No está en la multitud. Para Dios le da lo mismo. Da la fuerza. Da la victoria. Con pocos. O con mucho. Sí, señor. Hasta que en un momento. Mira. Se acercaron y le dijeron a ese hombre. La triste noticia. No podemos hacer nada por su hijo. En ese entonces. Mira. Siempre cuando hay problemas. Siempre cuando parece que ya no hay esperanza. Que va a ser el último suspiro. Aparece nuestro señor Jesús. Porque él es salvador.